Y el dirigente o un dirigente del Sindicato Nacional de Choferes define como un abuso que haya sectores que estén planeando cobrar cinco pesos extra por los días 21, 22, 23 y 24 del presente mes como una forma de regalo a los trabajadores del transporte en Santiago. Veamos la siguiente información. Miguel Sánchez, dirigente del Sindicato Nacional de Choferes define de abuso que hayan sectores que estén planeando cobrar cinco pesos extras para los días 21, 22, 23 y 24 del presente mes. Bueno, nosotros como institución entendemos que es un abuso, un abuso inmenso que en estos momentos de crisis, de pandemia, hayan sectores que estén planteando cobrar doble cuatro días en diciembre. Para nosotros constituye eso una ofensa a lo que son los usuarios de transporte porque todos sabemos que a esos usuarios no se les ha aumentado un solo centavo en su salario mientras los artículos de primera necesidad están subiendo día tras día. El reconocido dirigente choferil entiende que este aporte en Navidad debe ser opcional. Nosotros entendemos que se le debe dejar a la opción del usuario de transporte que le dé lo que él entienda que se merece ese chofer y si no puede, igual, que se le cobre su pasaje normal y que lo lleven a su destino. Nosotros tenemos alrededor de más de 100 mil choferes afiliados y a esos choferes nosotros le hacemos un llamado para que tomen en consideración nuestra propuesta. El dirigente choferil les hizo un llamado a los más de 100 mil choferes afiliados a acatar su propuesta para por aire, mar y tierra, Marisela de la Cruz.